El Bajito Este lugar es hermoso, creo que es uno de los lugares más lindos que conocí al pescar acá, mire. Allá a Burbujones que andaba una, hermoso lugar, este para pescar es uno de los mejores lugares. Y bueno, vamos a ver si hoy nos da la posibilidad de que nos brinde a una chanchita linda. Hace rato que no he venido, vamos a probar a ver qué sale y qué hizo. Así que nos vemos un ratito, le tengo fe, el observatorio siempre le tengo fe, así que bueno, vamos a chamear gente. Nos vemos después. Escuchate ruido cerril, ya está todo listo. Todo para arrancar, nos vemos. Y ya está todo listo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Familia de patos. Bueno gente, mientras estamos pescando acá, vamos a mostrar cómo hacer el feeder. Una vez que tenemos hecho el resorte, plomo de 40, la idea es contar 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto a la media vuelta, corto. Tratamos de hacer el primer rulito, en ese primer rulito donde va a ir ya puesto el plomo. Ahí, voy a meter hacia adentro, voy a apretar el plomo lo más fuerte que pueda. Una vez apretado, voy a dotar de cerrar con el plomo adentro. Vuelvo a ajustarlo, apreto y cierro. Listo. Ese lado ya está. Si les queda así, ven que quede como medio torcido, esto es porque igual falta todavía darle esta forma circular que le vamos dando hasta cerrarlo por completo. y después le queda así centrado, ven, en el medio. Bien, vamos del otro lado, otra vez, hacemos un pequeño rulito donde va a ir el plomo. Colocamos el plomo, yo uso 40, una vez que tengo el plomo apretado, trato de cerrar. Una vez cerrado, vuelvo a darle la forma que quiero para que quede centrado. Y, gente, fíjense, se entra ahí en el medio. Bien agarradito. Así hacemos el feeder de plomo. Bueno, espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos. Son diez y media de la mañana. Tiramos a las siete, ya renovamos una. Y, bueno, por ahora, nada. Se están haciendo esperar las chicas. Así que nos vemos, pues. Saludos. Ahí te tengo. A ver. Acá tenemos una, eh. Ahí va Jesús. El bus. Ay. Pensé que era taquilla, boludo. Así. Así. Se sale corriendo porque el terrazo es una vieja. Y acá tenemos otra, acá. No es mentira. La estamos agarrando con el jopo. Pero bueno, ahora las largamos. Estamos buscando unos bagres que andaban ahí. Ahí salió otro, mirá. Allá. Bueno. Gente, nos vemos un ratito. Ya datos. Vamos a empezar vamos a hacer un be��. up más barato. Ta. Y ahí va. foic BCU10 Y ahí va y hay tres ¡Gracias!